Hazlo, hazlo, ayúdame a transformarme, a triunfar, a triunfar, si corres con nosotras, nosotras corremos, me darás las herramientas, para hacer deporte, para correr, para correr, para descubrir mi potencial, para vivir mi vida al máximo, al máximo, para probar que tan buena puedo ser, y realmente ser, y dame la oportunidad de entrenar, de alejarme de las calles, evitar la violencia, de ir a la escuela, y forjar mi futuro, mi futuro, mi futuro, dame la posibilidad de convertirme en una mujer más fuerte, corre la carrera, nosotras corremos, y quizá muy pronto, tenga la posibilidad de correr junto a ti, y quizá para ganarte, o inspirar a todo un país.